Ya Tengo un Hijo Manón A las chiquitas mujeres siempre mucho uno las quiere por su ternura y calor Pero distinto es al hombre, ha de perdurar tu nombre en otra generación Pero distinto es al hombre, ha de perdurar tu nombre en otra generación Después de haberte logrado, ya me siento realizado, cuanta dicha me das tú Y voy a ser lo indecible, dándote hasta lo imposible, con honra, honor y virtud Viejito tú eres mi orgullo, todo lo que tengo es tuyo Quiero que sepas que el mundo puede hacerte muy dichoso Si es que confías en Dios, solo tres cosas te pido Ama a tu madre, quiere a tu familia, le adora a Dios A las chiquitas mujeres siempre mucho uno las quiere por su ternura y calor Pero distinto es al hombre, ha de perdurar tu nombre en otra generación Después de haberte logrado, ya me siento realizado, cuanta dicha me das tú Y voy a ser lo indecible, dándote hasta lo imposible, con honra, honor y virtud Viejito tú eres mi orgullo, todo lo que tengo es tuyo Quiero que sepas que el mundo puede hacerte muy dichoso Si es que confías en Dios, solo tres cosas te pido Ama a tu madre, quiere a tu familia, le adora a Dios